Largaron el premio Scooby, segundo turno. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 6, Coaquín. Saca pequeña ventaja sobre el número 5, reincurable. Por dentro lo hace el número 2, el delineado. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones al SAE, Coaquín. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, reincurable. A un cuerpo abierto viene avanzando el número 8, Interfelipe, la cuarta posición para el número 2, el delineado. Más abierto viene avanzando el 4, Dupont. Por dentro corre el número 11, Sadus. Están en la señal de marcatoria de los 600 metros. Con lucha en la vanguardia, por dentro pasa a comandar el 5, reincurable. Saca ventaja sobre el SAE, Coaquín. Los competidores de la décimo segunda van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, reincurable en la vanguardia. Dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Sadus. Más abierto carga el SAE, Coaquín. Desde el fondo lo viene haciendo el número 2, el delineado. Quinta posición para el 4, Dupont. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El 5, reincurable. Pequeña ventaja sobre el número 11, Sadus, que lo viene emparejando. Último 100 metros de carrera. Abierto pasa a comandar el 11, Sadus. Saca ventaja sobre el 5, reincurable. Tercero, el 4, Dupont. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!